Yo trato de ser fuerte y su mirada me atrapa Mi voluntad se vuelve cómplice de sus ansias Estoy aquí de nuevo lejos de casa Presa de mis deseos débil del alma Será una noche llena de caricias soñadas De darme por completo toda cambio de nada Estoy aquí de nuevo enamorada Muriendo por un beso desesperada Nada más puede hacerte si el orgullo nos falla Y es que algunos recuerdos dejan vidas marcadas He jurado olvidarte y al final siempre ganas Cuando menos lo espero aparece tu cara Tú me llevas al cielo cada vez que me ves Luego rozó el infierno al volver sola a casa Al mirarme al espejo me preguntas ¿Qué pasa? ¿Cuándo vas a aprender a poner dura el alma? Será una noche llena de caricias soñadas ¿Qué pasa? De darme por completo toda cambio de nada Estoy aquí de nuevo enamorada Muriendo por un beso desesperada Nada más puede hacerte si el orgullo nos falla Y es que algunos recuerdos dejan vidas marcadas He jurado olvidarte y al final siempre ganas Cuando menos lo espero aparece tu cara Tú me llevas al cielo cada vez que me ves Luego rozó el infierno al volver sola a casa Al mirarme al espejo me preguntas ¿Qué pasa? ¿Cuándo vas a entender que ese hombre no te ama? Abrázame amor mío que la noche se acaba ¿Por qué No me 있지